la fuerza con la carta de la fuerza vamos viendo pilares que nos van a ayudar a dominar nuestro carro que son la fortaleza la fuerza de voluntad la valentía la paciencia la persuasión la confianza el autocontrol y el erotismo cuyos motores cuyos senderos nos ayudan a ir descubriendo enseñanzas interrelacionadas a lo largo de la vida acerca de cómo tener esa chispa de cómo tener esa forma de fluir en el entorno en el que vivimos el elemento fuego es la carta es el elemento social de esta carta y con él nos vamos depurando también vamos aprovechando de la transmutación de energías iniciamos un proceso interno hacer la carta 8 pues es la canalización del caos que puede hacer que nuestro carro se desvaríe que nuestro carro salga afectado verdad con la intervención del planeta sol vemos que se pueden hacer trabajos con el planta con los espantáculos asociados a este planeta y esta carta de tal forma que obtenemos conocimiento y a través del simbolismo de león podemos ver que inclusive aquello que puede ser considerado un tabú puede ser una gran fuente de éxito todo depende de la fuerza que tengamos controlando los demonios o la parte en agua al de nuestro interior